Todo se da la cara a alguien Qué vergüenza Va a ser giro el... Bajale el vidrio, bajale el vidrio si no lo pasas Eh, te voy a filmar... Va a salir en todos lados, eh, en todos lados va a salir Va a ser famoso Robando pollo Mira, se cagan de risa porque van a ser famosos, eh Saluda, ah Toma Final, finalalo, maneja Saluda, 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 saluda ¿Cómo? Sí, ahí está, me estás amenazando